¿Estás loco? ¿Pero qué es lo que te pasa? ¿Aún tienes el control? ¿Hay algún sentimiento explosivo de ira? ¡No! ¡Un sentimiento normal de ira! Si te conviertes de nuevo en Jen después de que te duermes. ¿Era necesario ese ruido? Por supuesto, para que me riera. Este es un viaje de muchos años que vas a comenzar hoy. ¡Jen! ¿Quién es tu mejor amigo? ¡Nikki! ¡Spandex! ¡Spandex es tu mejor amigo! Ser un Hulk requiere equilibrio. Tienes mucho más que aprender. ¡Sí! Obvio hago bien todas estas cosas. Si quieres volver a tu vida como abogada, lo respeto. No habla en serio. Cada vez más superhumanos excéntricos aparecen por todas partes. Abrimos una división de leyes superhumanas y quiero que tú, bueno, que She-Hulk sea la representante. Jennifer Walters. Namaste. Tengo un serio conflicto de interés. Este hombre intentó asesinar a mi primo Bruce. Sí, no será un problema. Solo se interesa porque represento a Emil Blonsky. Yo creo que les interesa porque piensan, ¿eh? Es una mujer verde. Jen, haz lo tuyo. ¡Ay, no! Este traje me gustaba. No estoy orgullosa de esto. Señorita Walters, obedecemos a un poder superior. Nuestro universo está al borde de un precipicio. Soy abogada. Yo me guío por el libro. Es el libro de los Bishanti. No, el libro de este país y sus leyes. Ya sea que te guste o no, ahora eres una superheroína. Estoy lista. Recuerdas a esa amiga de la preparatoria que era mucho más cool que tú y atractiva y que llamaba la atención de todos. Hola. Creo que estoy celoso. Eso siento de verdad. No, el libro de los Bishanti.